¿Qué pasa gente? Estamos aquí de vuelta con el Let's Play de DRIVERSAN FRANCISCO, episodio número 7, y bueno, vamos a hacer esta misión. A ver, ¿qué nos cuentan? ¿La bomba es grande? 80 kilos, nitrato sólido, cargas de minería modificadas. ¿Cuánto tiempo nos queda? Hay que darse prisa. Va a desactivar una bomba ahí a lo modo Juggernaut. Vale, ¿cuál es el camino rápido? Sigue a la escolta, Ryan. ¿Es obligatorio? Sí, lo es. Conio de la madre. Vale, ponme de los nervios, total. Solo voy a desactivar 100 kilos de explosivos inestables. Yo no lo haría. Muy bien. ¿Qué quieres que te diga? 100 kilos de explosivos inestables. Deprisa, Ryan, no pierdas esa escolta. Mucha gente depende de nosotros. Vale. Vale, es que además lo dice Super Psycho. Vale. Mucha gente depende de nosotros. Chalades. Hola. ¿Hola qué? Giliboyas. Que me están tirando las parolas. O sea, no es culpa mía. Subnormal. Míralos, míralos. Se están peleando, se están peleando. No me tiréis cosas, por el amor de Jesucristo. No os he hecho nada. Me decimos, os estoy ayudando. Coño. El conductor que había antes seguro que no podía hacer esto. Mira, ahora se ha chocado. Es que es puta escolta de mierda. ¿Qué le pasa, qué le pasa, qué le pasa, qué le pasa, qué le pasa? ¿Va a girar? Venga, venga. Atopeya, gente. Sí, policía. Ser policía para esto. Para cargarte a todo Dios. No metas los huevos, no metas el turbo, tío. Se separan los dos ahí a muerte. Oh, era esta la misión que ha recordado. Me cago en la vida. Que ahora empieza a navegar gente, ¿eh? No. O sea. Hoy. ¿Qué motivos podría tener este tipo? Muerte y caos, básicamente. Muerte y putas. ¿Qué clase de enfermo pone una bomba y se queda a ver cómo explota? En un minuto se lo preguntaré. Te dije que teníamos que revisar los frenos. Sí, sí, claro. La culpa es de los frenos. Sí, no escaparás fácilmente. ¡Bien! Muy bien, Leonardo. Muy bien. Va con una camiseta hawaiana. Parando. Va con una camiseta. Necesitamos más coches. Sin delito. Su padre. Vamos para allá. Casi lo pierdo, ¿eh? Bueno, con el otro coche, de hecho, lo he perdido. No pasa nada. Vale. Y con esto también lo pierdo. Porque soy un imbécil. No sea poniendo una bomba. Eh, ¿escribir una novela? Intenta escapar. Te desafío. No pueden oírte, pero sí. Corre bien. Me pone muy tenso cuando salgo del rango. ¡Bien! ¡Come para choques! ¡A tu culo! ¡Pam! Sí, todo bien. ¿Para dónde quiere ir? Me encacho, hijo de puta. Se va para allá y soy imbécil. Lo dejo atrás, me la suda. ¿Y tú qué pensabas que no íbamos a atraparte, terrorista? ¡Terrorista, hijo de puta! ¡Muele! ¡Wow! Lo hacemos volcar y todo. Que no puedes ir con una camisa hawaiana por ahí, sin tener consecuencias graves. Creo yo. Vale, vamos a hacer... ¿Cuál es esta? La de choque. Bueno... Una de los pantalones limpios y otras cositas más que hemos ido haciendo. ¿Es la de Ordel? Esto no me gusta. Podría haber desaparecido así de fácil. Pero ahora mi vida está en tus manos. Señor Wong, nunca he perdido un testigo bajo mi protección. Vámonos al piso franco. No, no te vamos a perder, tranquilo. Sin hito. Tú puedes. ¿Podrás mantenerme con vida hasta que testifique? Sí, lo creo. Evitaremos las calles principales, por si acaso. ¡Oh, gran plan! Ya me siento más seguro. La vida principal es la paranoia. Los callejones reducen la paranoia y busca callejones en el minimapa. ¡Oh, genial! Han comprado a mi policía y ahora este me lleva en coche para que reciba un palazo. ¡Calma, amigo, calma! Todo va bien. ¡Pudo cabrón! Pues conduce tú, hijo de puta. ¿Ves? Esto está mejor. Menos ojos, menos tráfico. ¡Joder, cómo le sube la paranoia al chinito! ¿Cómo se paranoia al tío? ¡Madre mía! Bueno, menos mal que no hay tiempo. Yo me voy poniendo por los callejones que vaya viendo, pero... Que no es puto plan, ¿sabéis? Buah, ahora tengo que hacer una... Maniobra... ...de evasión. Eso no llamaría la atención de nadie, si esto fuese villa idiota. ¡Cállate, cállate, que te reviento la cabeza! Villa idiota, dice el hijo de puta. Venía delante y te reventó. ¡Eva! Una cajita ahí en medio. Apartad. No, y esto no llama la atención. ¿Qué va? Para nada. Un callejón, tío. No... A ver... Vamos a entrar por aquí. ¿Por qué no? Y si, ya veo el camino. ¿Qué voy a hacer? Ahora... Dretten. Podrías pintarme el trasero de color rara y ponerme en el techo. ¡Cálmate, amigo! ¡Cálmate! Vamos a ir por tu pueblo, por Chinatown. ¡Qué conducción más tranquila! ¡Gracias! ¡Era broma! Vale. Vale. Voy a salir de esta. Inspirar. Mucho mejor. En serio, la protección de testigos suele ser meses de ver programas aburridos en la tele y comidas frías. He de llegar. He de llegar. He de llegar. Te llego de sobras. Es que la paranoia este hombre le sube. Bueno, bueno. Espérate. Igual no llevo de sobras. Y ahora queda... ¡Buah, mierda! Tengo la boca como una mojama. Joder. Y no hemos llamado la atención, tío. ¿No ha sido culpa mía? 40 Adam, 30. Pido permiso para retirada. Cambio. Ven, ven, ven. Hemos enviado un nuevo lugar a tu PDA. Tenemos otro problema. ¿Y ahora? Tengo un dispositivo online para caso de muerte. Si no uso un ordenador inmediatamente, saldrán a la luz un montón de archivos. Joder. Cosopolar, espero que estéis preparados porque vamos a toda mecha. Aquí recto debe haber un... Vale. Un callejón, no me jodáis. Este hombre... Esto es una mala señal. Y yo que creía que antes conducías como un lunático. Pues todavía puedo hacerlo mucho peor. Ah, sí, dile. Dile que se joda el cabrón este. Ya que lo llevo. ¿Tú sabes doblar una esquina? ¿Tú no sabes callarte la boca? Mira, el resto de gente sabe hacerlo. Es que, tío... No jodamos, eh. Voy a intentar ver por dónde coño ir mientras me estoy conduciendo. Y eso es malo. Y no lo puedo marcar. Vamos a lograrlo. Siempre lo logro. Como sea. Bueno, me quedo por aquí. No pasa nada. Cojo esto. Ya de paso. No sé qué decir, tío. ¿Qué? Gracias. Ahora no, hijo de puta. De nada. Disfruta de la tele. De la cabeza. De sus comidas frías. Cabrón. Tanto quejarse para luego comerme todo seapot. Hombre. Vamos a terminar la parte con la misión de Tanner. Vamos allá. El golpe del platino necesitaba de alguien infiltrado. Bien pensado, socio. Nuestro hombre se llama Dennis Haynes. Trabajó allí tres años. Un tipo callado y reservado. Es el de... Que de repente empieza a gastar dinero. Como si fuera un rey. El tipo no es muy listo. Si ha atraído nuestra atención, lo mismo habrá pasado con Jericho. Uy, ya está muerto. Sí. Sí, ha llamado la atención de Jericho. Ya está muerto. ¿Dónde podríamos encontrar a Haynes? Su compañero y él suelen comer en el Golden Gate Park. Quiere presumir de coche nuevo. Vamos a amargarle la comida. ¡Salto base! ¡Ah, ya! Uy. Si conectamos a Jericho con este golpe, sabremos que no se ha ido de la ciudad. Y eso implica que tiene una buena razón para quedarse. Voy a ir para otra calle. O sea, que podemos empezar a cerrar la red. ¿Y cómo llegarían a esta Haynes? Ese tipo es un don nadie. Nunca ha logrado nada. Un saco lleno de pasta suele influir en perdedores como él. Perdedores. Perdedores. ¿Seguro que está cerca del puente? Solo sé que suele parar en un lugar tranquilo cerca de aquí para papear. Si va conduciendo un cochazo, se le va a ver a la lengua. Sí. ¿Y por qué coño no te metes a él? Porque eres imbécil. Algún día tendrás que enseñarme a hacer eso. Hostia, míralo. Si está aquí. Ese es nuestro hombre. Lo hemos pillado de cara. Parece que estas vengas a derrochar, ¿eh, Haynes? Sí, mi tía murió y me dejó herencia. Puedes decírmelo. Diste el chivatazo en el golpe del platino, ¿verdad? Chorradas. ¿Con qué derecho me acusas? Si es así como quieres jugar. Abróchate bien, encanto. La cosa va a ponerse fea. Vas a ver, hijo puta. ¿Qué? Te ha costado, ¿eh? Putón de mierda. Pues mira esta. Mira esto, mira esto, mira esto, mira esto. ¡A tope! ¡Wow! Casi vomito el almuerzo. Vale, amigo, quédate con mi almuerzo. No quiero tu puro almuerzo, Dennis. Eso me lo descontarán de la paga. Vamos, Dennis. Ya sé que lo has comprado con dinero sucio. Ya basta, chiflado. Que me lo digas. Dímelo. ¿Estás loco? Vamos a morir. Cuéntame la verdad, Dennis. Tú vas a morir. Yo no soy esta persona. Si sigues conduciendo así, no confesaré nada. Por favor, bástate en piedad. Dime lo que quiero saber, Heinz. 180, tío. Ah. Joder, con 180 ya estaría muy huerto. Díselo, Heinz. Venga. Heinz Tomate. ¿Ketchup? Okatsu. ¿Ketchup? Vale, vale. Fui yo. Yo les conté lo del platino. Suéltalo de una vez, Dennis. Dame detalles. ¿Sabían quién era ahí? ¡Oh, Dios! Parece que no soy el único en deducir... Ya estamos. Por favor, tienes que salvarme. ¡Me matarán! Sí, gracias. Vale, pero si no me cuentas todo, rezarás para estar en sus manos. Los puedo matar. Eso es lo que... Quiero suponer. Así que, voy a hacer shift. Heinz es la única fuente que tengo. Te voy a protegerlo. Heinz es un cretino. Puta. Pero tiene información valiosa. ¡Mogod mío! Mira cómo ha quedado el coche. ¡Oh, my God! Coño, no viene ningún puto coche de cara. Cuatro, un poco. Sácame de esta y te juro que me reformo. ¡Te lo juro! Sí, te reformas en mi nada. Un sumo de misco. ¡Aparta! Un rotaxi. Vale, vale. Hemos despistado. ¡Puta madre, chaval! Vaya, ¿Leila? Hazme un retrato, Dennis. Era un bomboncito, ¿vale? Tenía un aspecto exótico. Ya lo hemos visto, ya. Quizás sea ella quien me quiere muerto. A la señorita. Si me debes una. ¿A quién iba a vendérselo, Leila? El platino es inestimable. Muy fácil de seguir. En lugar de venderlo, lo que harán es usarlo. ¿Usarlo cómo? Regístrame, solo soy un conductor. ¿Quieren usar el platino a modo de algo de ataque químico? Puede ser, por la química industrial. Deduzco, vaya. Así que Leila ha dado el golpe del platino y Jericho lo va a usar. James Tomato. ¿Pero cómo demonios usas platino? Por eso quería una química. Secuestro a la química. Anteriormente en Driver San Francisco. KEOC Matinal. Sus ojos en la calle. Soy Jessica Adams. Después de la publicidad, la persecución de Charles Jericho. Seguimos el rastro de destrucción que ha dejado en su espectacular fuga hasta el lugar donde un valiente policía resultó gravemente herido cuando trataba de detener al fugitivo. Si Leila Saran está en la ciudad, Jericho debe de tener planes serios. Leila Saran. Así que Leila ha dado el golpe del platino y Jericho lo va a usar. ¿Pero cómo demonios usas platino? ¡Vuelve, John! ¡Vuelve, amigo! ¡Vuelve, John! El Niga está solo sin nosotros. Eso ya es sabido. Pues vale, gente. Vamos dejando por aquí la parte número 7 del Let's Play. Bueno, va avanzando bastante bien. No será muy largo, que digamos, porque haciendo las misiones principales la verdad es que se hacen nada. Pero nada, gente. Espero que os haya gustado una parte más del Let's Play en Driver San Francisco. Es decir, Tugnuggen todavía. ¡Joder! Lo tengo ahí grabado en la mente. Le doyos a Francisco. Y nada, si os ha gustado, pues dejar un like y suscribiros que es gratis. Y ya nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!